Buenas noches, vamos a continuar, estábamos ya iniciando lo que son transformaciones lineales y habíamos recomendado como nuestra práctica base una clasificación de problemas, habíamos hecho el tipo 1 dado la fórmula, esta es la más sencilla, te dan una fórmula con variables independientes, habíamos hecho dos ejemplos y tenían que completar, ahora vamos a ir al otro caso tipo 2 dado una fórmula con variables no independientes, entonces vamos a tomar ese ejemplo, a ver vamonos, bien, bien, aquí tenemos entonces el tipo 2 de problemas que puede entrar a un examen, te dan una fórmula, pero esta fórmula está con variables no independientes, y hay un problema de examen de esta forma y nos dicen, o sea la transformación lineal, la transformación de vectores de R4 a vectores de R3 definida por la transformación, ahí está, y ahí está su fórmula y te pide hallar la fórmula de transformación en forma general, hallar la fórmula de la transformación en forma matricial, verificar que es una transformación lineal, esto se verifica con bien nuestra acción más, hallar núcleo de imagen de sus respectivas bases, y el último inciso verificar el teorema de la dimensión, los míos incisos de esa misma manera, lo primero, la fórmula, clave es la fórmula, nos damos la fórmula, vemos la fórmula, pero aquí la fórmula tiene algo, aquí dice R4, voy a irme aquí, entonces, ¿qué significa? Significa que el vector aquí tendría que darme así, ¿no? transformar de R4, entonces aquí dice la transformación de R4 a R3, y vemos la fórmula, la fórmula de transformación, antes, ¿no? la fórmula, aquí debería haber un vector de R4, aquí adentro, porque la transformada de B es igual a A por B, habíamos dicho, ¿no? y este B pertenece a este al inicio, entonces debería haber aquí un R4, pero si nos damos de la fórmula acá adentro, tiene un vector de R4, pero no es así nomás, digamos aquí, X, Y, Z, O, digamos, R4, genial, variable independiente, ¿no? X independiente, Y independiente, Z independiente o independiente, o sea que no le molesta ningún signo, no es elevador cuadrado, o sea, una sola letra, en cada coma, en cada componente, pero nos damos de cuenta que la fórmula es, vean, X más Y en la primera componente, entonces no es independiente, ¿no? X menos Z, no es independiente, ya estos son, pero, ahí está, ¿no? O sea, es dos, pero aquí hay independientes y no independientes, dice que es igual, ¿no? a un vector, a un vector, a R3, a R3, en este caso es, X menos Y, X menos Y, menos U, coma, 3Y, menos U, y coma, X más 2Z, entonces, esta fórmula tiene variables no independientes, entonces, no se puede trabajar, como hemos hecho en la anterior clase, tenemos que volver todo a fórmulas de variables independientes, como el tipo 1 de las anteriores clases, entonces, no, no se va a poder, algunos lo trabajan a sí mismos, no, no les sale nada, porque no funcionan las fórmulas para variables independientes a las que hemos trabajado, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hacía en cálculo 1, si te damos un ejercicio de esta forma, X al cuadrado, 1, o menos 1 sobre X, es algo, digamos así, eh, ya no sé cualquier cosa ahí, ¿no? ¿Cómo leí? X más 1 sobre P, digamos, no hago nada, no puedo trabajar ni derivadas, ni nada, porque tengo que hacer un cambio de variable acá, ¿no? Tienes que esto una letra, entonces, dice M, la función de M va a salir, ¿no? Lo mismo, debemos trabajar aquí, entonces, voy a asignar nuevas variables a todo esto, voy a hacer un cambio de variable, para iniciar a resolver cualquier problema, debo tener variables independientes, algún cambio de variable, ¿qué significa? Puedo nombrar, ahí están, unas letritas, si quieren las podemos llamar, alfa, esto podríamos llamar, beta, esto si quieren podemos llamar, dita, y esto podríamos llamar, digamos, gamma, ahí está, estos son los cambios que vamos a hacer, y vamos a decir, entonces, que alfa, vale, o al revés, podemos asignar al revés, que interesa, que X más Y, vale alfa, que beta vale X menos Z, pues beta, y que Y, en este caso que Y, ¿no? Y vale Y, y que gamma vale 1, no, al revés, U vale gamma, es igual, ¿no? Interesa, ya está resuelto, claro que Y ya no tendría nada que afectar, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero lo vamos a cambiar, porque se den cuenta, para cambiar todo, ¿no? No necesitábamos cambiar Y ni U, porque son independientes, pero se cambia en este caso para que entiendan, ahí está, entonces, vamos a volver a las independientes, si aquí cambiamos alfa, beta, dita, esos tienen que aparecer, pues aquí como resultado, es como es un cambio de variable, entonces usted tiene que resolver esto y despejarme cuánto vale X, Y, Z, U, ¿no? Todos, si usted tiene que resolver, entonces aquí se puede armar un sistema, ¿no? Mira un sistema matricial, si quieren se puede armar, pero es sencillo esto, así que hay que siempre resolver, cuando se hace un cambio de variable, siempre hay que resolver y despejar las variables originales, X, Y, Z, entonces en este caso, Y y U ya están despejadas, ¿no? O sea, dita y beta ya tenemos acá, Y y U, nos faltarían, por ejemplo, X y X puede estar despejada, ¿no? ¿Cómo podría estar despejada X? Como es Y, entonces dita, podríamos decir que X es igual a alfa menos Y, esto podría pasar de acá, pero Y es dita, entonces menos dita, ahí ya está, X en función de las nuevas variables, tenemos ahora aquí Z, ¿no? Z, entonces ¿cuánto vale Z? Y voy a mencionar la nueva Z, entre esta Z podemos cambiarlo aquí, Z es X, X es alfa menos dita, ¿no? Y este beta podría venirse acá y sería menos beta, menos beta sería, ¿no? El Z, X es alfa menos dita, entonces aquí sería menos beta, ya está, el Y es dita y el U en este caso es gamma, ahí ya tendríamos resuelto. Hasta aquí todo de acuerdo muchachos, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces eso hay que hacer, ¿no? Entonces ven ustedes una fórmula que no sea independiente, siempre haga el cambio, lo resuelve y ya lo cambia. Ahora con las nuevas variables, con las nuevas variables vamos a reemplazar a la transformación, ¿no? Y la transformación, antes de iniciar el problema, no estamos iniciando el problema todavía, ¿no? Entonces la transformación, en X más Y, entonces ya vale alfa, y beta, y esto vale dita, y esto vale gamma, listo. Y esto puede ser igual, entonces X más Y menos U dice, X, ¿cuánto vale X? Entonces en este caso X puede decir, alfa menos beta, entonces dice ahí, alfa menos dita, más dicho, menos Y, entonces menos dita, menos U, menos gamma, coma, ¿no? 3Y, entonces es 3dita, menos U, menos gamma, coma X, X es alfa menos dita, y 2Z más, 2Z y Z sería, ahí pongamosle, más 2, 2 alfa por 2, ¿no? menos 2 dita, y menos 2 beta, un poquito, a ver, a ver, a ver, ahí, menos 2 beta, ahí está. Entonces ahora simplificamos un poco, esto es la transformada de alfa, beta, coma dita, coma gamma, un vector de 4 dimensiones, porque pide de 4 y sería igual, ¿no? Aquí, alfa, entonces aquí se puede ver que es alfa menos 2 dita, menos gamma, coma, acá es 3 dita, menos gamma, coma aquí, alfa, alfa, 3 alfa, ¿no? 3 alfa, 3 alfa, ahora aquí, menos 3 dita, este con este, y menos 2 beta, ¿no? Y de esta manera ya tenemos la transformación, ¿no? La transformación de un vector de R4, vean lo que pedían, la transformación de un vector de R4 que se va a transformar a un vector de R3, ¿no? Lo voy a poner así, si quieren, de R4, R4, vean, 1, 2, 3, 4 componentes independientes, aquí no pasaba eso, eran 4, pero no independientes, las transformadas siempre son independientes, ahí es esto, y ya está, entonces esta ya está lista para transformar, ¿no? Esta podríamos decir que ya está lista para hacer la transformada, todo lo que hemos estudiado ya podemos hacer, ¿no? Núcleo, base, todo, esta es una fórmula lista para transformar, ah, pero hay algo, yo no quiero trabajar con alfa, dita y beta, ¿puedo cambiar otras letras? Puedes cambiarle cualquier letra, ¿puedo volver a la variable original? Sí, pero no necesitas ya hacer el cambio de variable, aquí puedes poner cualquier letra, incluso lo puedes poner el alfa que valga X, el beta que valga que valga Y, el beta que valga Z, el gamma que valga W, o U, no interesa, entonces aquí ya le pones, ¿no? La nueva, o la mantienes también, no interesa, solamente que sean independientes, ¿no? Esa letrita solo te decían eso, aquí que sea independiente, ¿se entiende? Muy bien, entonces aquí vamos a una pequeña revisión, a los dos ejercicios, siempre al independiente, porque teníamos dos ejemplitos modelos antes de este y vámonos a ver ahí, aquí están, nos damos de cuenta, a ver, estamos hablando, esto debía ser de variables independientes, y si nos damos de cuenta, aquí dice polinomio de grado 1, entonces esto debe ser independiente, y ahí está, ¿verdad? A, B, entonces esto es independiente, porque se puede escribir así, A, B, ¿no? Y eso también es independiente, nos ha molestado aquí, A menos 1 o algo, se cumple, es independiente, ahora aquí, esta, ¿no? Todo esto debería pertenecer a él, ahora aquí, polinomio de grado 2, acá adentro debía haber un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 2 normal, ¿no? No hay, no hay ningún, no es independiente, el polinomio de grado 2, ¿cómo? Algo malo podría ser desplazado, ¿no? También es independiente esto, pensábamos bien, eso debe ser variables independientes, ahora independiente estamos estudiando, muy bien, ahora iniciamos, el inciso A, hallar la fórmula de transformación en forma general, sería esta misma, ¿no? Entonces este es el inciso A, hallar la fórmula de transformación en forma general, listo, con variables independientes, ¿no? Claro que es con variables independientes, esta no era con variables independientes, eran dependientes, ¿no? Estaban totalmente mezcladas, ¿no? Estaban, no hay independientes nada más, inciso B, hallar la fórmula de transformación en forma material, la más importante, ¿no? Lo que habíamos dicho, la que sirve para hacer todo, con esta vez se puede verificar rápidamente el C, ¿no? Cuando es en forma material, habíamos visto, entonces lo voy a volver en forma matricial, entonces hay un vector como se puede volver en forma matricial, A, B, entonces acá ponemos, según teoría, en forma matricial nos pide el inciso B, tendríamos que escribir eso, ¿no? La transformada de un vector B es igual a la matriz asociada a la transformación A por el mismo vector B, esto tendría que ser como una carita feliz, ¿no? Ah, siempre se repetir lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces esto tenemos que verlo como matriz, y ahí yo me doy cuenta, B, este vector como B se escribe como columna, alfa, beta, dita, gamma, en forma matricial, dice, ¿no? El inciso B, y claramente, ¿no? Vamos a dar la lectura, dice, en forma matricial, es como matriz, ahí, entonces aquí hacen igual, un espacio dejo acá para la matriz, y ahí está, y ahí vuelvo a escribir el B, el B, que se copia este mismo, entonces copio lo que es aquí, entonces hay alfa, beta, dita, gamma. Vamos a hacer, ahora aquí por ejemplo es un vector, ¿cómo es un vector? Como fuera un igual se van a imaginar cuando hay un vector, cuando hay un vector, como un igual, entonces aquí dicen de alfa, ¿de alfa qué coeficiente tiene? 1, ahí, aquí buscan alfa, en la segunda componente hay alfa, no hay alfa, entonces le ponen 0, ¿en la tercera hay alfa? Sí, se ve ese, muy bien, ya hemos hecho alfa, ahora vamos con las beta, la primera componente, ¿cuánto hay de beta? No hay beta, 0, ¿no? En la siguiente hay beta, tampoco, 0, en la tercera sí, ahí vale menos 2, menos 2, beta ya está, ahora dita, en la primera hay dita, sí, menos 2, ahí está, en la segunda componente hay dita, sí, tiene 3, en la tercera sí hay dita, hay menos 3, dita ya está, ahora gamma, en la primera hay gamma, menos 1, en la segunda componente hay gamma, sí, menos 1, en la tercera componente hay gamma, no hay gamma, esto vale 0, y de esta manera tenemos lo que es, esto sería la transformación, esto sería el vector B, y esta sería la matriz asociada a la transformación, el A, que tanto buscamos, esto sería el A, y esto otra vez sería el vector B, y de esta forma tenemos la forma matricial, el inciso B sería la respuesta, ¿se entiende? ¿se entiende como genera la forma matricial? muy bien muchachos, ya, esta es la clave, sería una forma matricial, entonces todo se puede elevar a la forma matricial, ¿no? el inciso C, verifiquenlo, solo va, el inciso C va a ser todo lo mismo que hemos hecho en el vídeo 1 y 2, solo aquí va a cambiar, ¿no? ahora mira aquí pueden ver, alfa 1, beta 1, dita 1, gamma 1, y el otro 2, 2, 2, 2, y estén los números, estos, y jueguenlo, es lo mismo, entonces practiquense viendo sus vídeos, el vídeo 1 y 2, ¿no? lo que está en el vídeo, eso ya, va a verificar, inciso D, esto voy a hacerlo yo rápidamente, hallar el núcleo, imagen, sus respectivas bases, y verificar el teorema de la dimensión, entonces estas dos son las que nos vamos a enfocar, porque la otra ya la sabemos, pero vamos a hacer de manera rápida también, ya la habíamos hecho, entonces, núcleo, imagen, sus respectivas bases, y verificar el teorema de la dimensión, entonces con este poquito voy a jugar, y vamos a tener entonces, el, primero vamos a hallar el C, el núcleo, ya, vamos a hacerlo, dentro del inciso C vamos a calcular el núcleo, el núcleo habíamos dicho que es un subespacio, ¿no? entonces, ¿cómo se calcula ahí una fórmula? dice que el núcleo de la transformación es igual, dice, ¿no? así, un vector B que pertenece al inicio, ah, entonces, ¿cuál es el inicio? en este caso, escribimos, transformada, mira a este lado, ¿no? tengo aquí el inicio, la transformada, ¿de qué es? en este caso era de vectores de R4 a vectores de L3, entonces, esto es bien importante, esta información, lo escribimos bien esto, ahí L3, ¿de dónde se saca esto, no? esto es bien importante, esto es bien importante, ¿de dónde sale? ahí te dice, ¿no? aquí están, ¿no? de L4 a L3, o sea, la transformación inicia en L4, entonces, el núcleo de ahí, ¿no? de L4, entonces, un vector B que pertenece a L4, tal que la transformada de este vector, en este caso, debe ser igual al nulo, y este nulo, y este nulo, debe pertenecer a la llegada, en este caso, a L3, a ver, vamos a chequear eso, ¿cómo sale? ¿cómo nos da? entonces, esto lo vamos a anotar, lo voy a anotar aquí, la clave es esta, vamos a anotarlo ahí, otra vez, el núcleo de la transformación, un vector de L4 te das, y este vector de L4 te das, lo que tú te has dado, ¿cómo te han dado? a ver, nuestro vector de L4, ¿qué es? aquí está, aquí está, puede anotar esta, también, 1, 2, 3, 4, alfa, beta, dita, gama, eso me he dado, entonces lo digo, alfa, dita, gama, ¿cómo es? alfa, beta, alfa, beta, a ver si no, ahí está, alfa, dita, alfa, beta, dita, gama, ahí está, ¿no? lo que me he dado, que pertenece a L4, muy bien, tal que la transformada de este vector, no podemos anotar ahí lo que está, de alfa, beta, dita, gama, dice que es igual al nulo, que pertenece a L3, ¿no? entonces ahora escribiremos esto, esto es la, esto es una, esto es un subespacio, pero esto tenemos, esto hay que calcular las condiciones, esta transformada lo puedo escribir en forma matricial, aquí está escrito en forma general y en forma matricial, esto es lo mismo, entonces esto voy a escribir, esta transformada es esta, entonces copio esa, está ahí, podríamos copiarla directamente, si quieren, ya, entonces esta partecita es esta, igual, igual al nulo, pero al nulo de la llegada, es de L3, entonces, la llegada de L3 es la llegada de 0, 0, 0, de L3, y aquí siempre se va a armar un sistema, eso habíamos dado cuenta, ¿no? siempre se arma un sistema, un sistema, y el sistema hay que resolver, y eso es pues, como usted quiera, ¿no? que hay que resolver el sistema, el sistema, y en la mayoría de los casos siempre puede salir, algo sencillo, entonces resolverlo, entonces en este caso lo vamos a hacer, rápido, lo haremos con el simbola para apurar, no, no, con el, machis caso, lo voy a decir, a ver, con que hagamos, no, así con machis, que es más sencillo, machis, entonces, sistemas de ecuaciones, ¿no? en este caso, este, ya ven aquí, 1, 2, 3, 4, y 3, 4, 4, 4, lo que es vacío, lo vacío nomás, ponemos ahí, 1, 0, para verificar, ¿no? menos 2, como es el procedimiento, ahí tenemos menos 1, menos 1, y igual a 0, vamos al siguiente, 0, 0, 3, menos 1, y esto vale 0, lo que es x1, x2, sería alfa, beta, gama, alfa, beta, dita, gama, ¿no? 3, menos 2, menos 3, 0, y ven aquí, lo dejo vacío, porque ya no tiene más, ¿no? entonces, ahí lo dejo nomás, porque siempre cuadrado va a quedar en general, ¿no? entonces, 4 por 4, por lo que es, en este caso es 3 por 4, entonces, esto ya queda vacío, se deja nomás, el método que usamos nosotros es Gauss-Lan, ¿no? ahí tenemos el método de Gauss-Lan, y si nos damos de cuenta, este es el método, ahí está el procedimiento, paso a paso, ¿no? que se usa en Gauss-Lan, y al final me interesa a mí, la última, ¿no? y ahí tenemos, mira, y se puede resolver, puede que no, ¿no? puede que aquí quede condicionado, entonces lo hacemos también, ya lo habíamos visto, ¿no? entonces, aquí entramos en la solución del sistema, y ahí tenemos la respuesta, esta es la que me sirve, ¿no? la solución del sistema, ahí, a ver, ¿cuánto sale? ahí está, no, x1, x2, x3, un momento, ya, entonces, voy a copiarla, ¿y? ahora sí, ahora sí, ahí donde está, x1, x1 de nosotros es, eh, alfa, ¿no? a ver cinco tercios de x4, el x4 es gamma, entonces, x1, ahí nos dice, ¿no? x1, alfa, es igual, alfa es igual a cinco tercios de x4, x4 sería esto, ¿no? cinco tercios de gamma, a ver, lo otro falta beta, ¿no? beta que es igual, beta es el x2, dos veces x4, dos veces, dos veces el gamma, nos falta el dita, y el dita, ¿cuánto da? el dita dice que vale un tercio de gamma, un tercio de gamma, ¿no? el gamma sería la otra posición, ¿no? el otro es x4, ¿no? gama es igual a gamma, y es lógico, ¿no? gama es igual a gamma porque es el parámetro de solución, ya tenemos eso, ya está resuelto ahí, ahora escribimos al núcleo, el núcleo se debe escribir así, en el núcleo de la transformación, es igual a un vector, ¿no? el vector que nos habíamos dado, alfa, en este caso es beta, coma, dita, coma, gama, que pertenece a R4, muy bien, tal que, estas serían las condiciones, que alfa sea igual a cinco tercios de gama, podemos decir, ¿no? coma, si quieren, oculto y coma, que beta sea igual a dos gama, y tenemos que dita sea igual a gama tercios, ¿no? y gama es igual a gama, no necesitamos escribir, ahí está, que no, nosotros también, entonces, este sería el núcleo, ya tenemos el núcleo, el núcleo es un subespacio con condición, pero ahora podemos decir algo de esto, ¿no? podríamos decir, como tenemos ya el núcleo, podríamos decir, ahora, ¿puedo calcular la base del núcleo? ¿puedo calcular la base del núcleo? sí, ¿cómo se calcula la base, no? eso habíamos visto en lo anterior, habíamos visto que las condiciones se reemplazan en el vector general, ¿no? para hallar una combinación lineal, si hacemos eso, ¿cómo queda? quedaría de esta manera, ¿no? entonces ahí ponemos el vector, alfa, coma, beta, coma, dita, coma, gama, es igual, alfa, alfa, ¿cuánto vale? vale? 5 tercios de gama, beta, ¿cuánto vale? 2 gama, dita, ¿cuánto vale? gama tercios, gama, no nos dicen antes, vale lo mismo, gama, y aquí vean que se puede factorizar gama, tendríamos 5 tercios, incluso la fracción, ¿no? pero no hay interés, lo dejamos ahí nomás, 2,1 tercio, coma, entonces, esto sería el vector, ¿no? entonces la base sería este, ¿no? este vectorcito, entonces la base, si nos piden, la base del núcleo de la transformación, va a ser igual, es un conjunto, es el único vector que genera es este, ¿no? 5 tercios, coma, 2, coma, 1 tercio, coma, 1, y esto sería la base, es un conjunto, ¿no? esto es un elementito, si nos piden la base, ahí está la base, si nos piden la base, si hay una base, puedes calcular también, su dimensión, ¿no? habíamos dicho que la dimensión del núcleo de la transformación, o si no, podemos decir, dimensión del núcleo de la transformación, que se llama dimensión de la base, es igual, ¿cuánto es la dimensión de esta base, del núcleo? ¿cuántos vectores tiene? Genial, un vector, muy bien, a la dimensión, ¿qué nombre le habíamos llamado? ¿cómo se va a llamar la dimensión del núcleo? un numerocito especial le habíamos dado ahora, a la dimensión del núcleo, le hemos llamado nulidad, ¿ya? ¿cómo se van a llamar? nulidad, con ese nombre está en los exámenes, nulidad, ah, y la nulidad entonces es 1, ¿no? bien, con eso ya está concluido y hemos calculado todo el núcleo, el núcleo, como subespacio, su base y su dimensión, ahora vámonos al otro, porque también pide siempre, en el ejercicio se va a pedir el núcleo y también va a pedir la imagen, entonces, vámonos aquí y vamos a calcular la imagen, ¿cómo se calcula la imagen? para la imagen necesitas lo mismo, escribes esto, una imagen de la transformación es igual, si te das un vector B, ¿no? en este caso, necesitas acordarte, ¿no? la transformada de dónde viene, viene el ciclo, dice, de un vector de R4, que va a ser a la derecha, aquí había un vector B, ¿no? ese vector, el núcleo pertenece a esto, la imagen debe pertenecer, pues, a la llegada, primero decimos un vector, nos va a hacer un vector B, que pertenece al inicio, un R4, digamos, tal que la transformada del vector B, va a ser igual a un Y, digamos, ya un B doble, dicen Y, pero este Y pertenece a la llegada, pertenece a, en este caso, podemos decir, Y pertenece a R3, la llegada, la clave ahora es esta, entonces, ustedes pueden hacer esto, yo directamente para la imagen, no nos pide, pues, esto, escribirlo directamente esto, le voy a dar a la mañana, directamente, imagina, solo escriba tal como está, se escribe a este B, ¿cómo se ha dado su B? se ha dado así, ¿no? alfa, ya le voy a dar a la mañana, para hacerlo rápido, solo copie, vea, solo copie lo que ha hecho, para esto, para esto, esto que ha hecho del núcleo, ¿no está? este, igualito, entonces, vamos a copiarlo, ya, entonces, vamos a copiarlo, lo mismo, y ahí lo vamos a editar, a ver, cómo vamos a hacer, ahí debe estar, ahí lo, con hecho, vamos a copiar lo mismo, pero aquí vamos a cambiar, ¿bien? esto va a ser, no va a ser el núcleo, entonces, y, y más, ahora aquí van a cambiar, esta partecita, la fórmula, que están poniendo, van a copiar la forma matricial, ahí van a copiar la forma, ¿cuál es la forma matricial? ¿dónde está? aquí está, ahí está la forma matricial, ¿no? ahí lo van a copiar la forma matricial, vamos a ver, lo copian la forma matricial, y lo van a igualar, ya, no aquí, ya, mira, vean, y se ha igualado un Y, ustedes se van a dar este Y, ya, ahí va a variar de cada examen, cualquier letra que ustedes quieran, no, no va a ser siempre Y, usted puede ser cualquier Y, pero esta Y tiene, de tercera dimensión, pueden anotarse algunos, Y1, Y2, Y3, digamos, ya, ya no interesa, lo que ustedes quieran, o W, dobles, ahí varía en todos los libros, dependiendo como usted quiera, entonces eso, ¿ya? y ahí van a decir, ya, tiene que escribir claro esto, que nos diga cómo funciona, y luego esto, ¿no? esto ahí, listo, nada más, la clave es que aquí esto vas a reconocer como el A, como el A, eso tienes que anotar, como el A, nada más, ahí está el núcleo, aquí hemos hecho algo, ¿no? para encontrar la base, ahí tenemos esto, ya hemos encontrado, hemos resuelto el sistema para reemplazar, y allá la base, hemos resuelto para reemplazar, pero no se hace, se hace otra forma más sencilla para la imagen, solo copias esto, y para hallar la base, entonces ya hacemos otra cosa, ¿no? y debemos estudiar la anterior, es para todos los ejercicios lo mismo, la base, de la imagen, de la transformación, si vas a poner, va a ser igual, ¿no? vamos a escalonar, 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 ¿quién? A, transpuesta, de ahí vamos a obtener, las filas las vamos a volver, hay que escalonar A, transpuesta, A, para eso es el A, entonces el A escribimos y transponemos, y luego escalonamos, A, entonces transpuesta va a ser igual, ¿a quién? 1, eso significa que la fila se vuelve columna, 1, 0, 3, 1, 0, 3, la siguiente es, 0, 0, menos 2, y menos 2, 3, menos 3, y menos 1, menos 1, 0, ahora vamos a escalonar, entonces yo les había enseñado muchas cosas para escalonar, a ver, pero si no, les voy a enseñar ahora, es así, escalonar, significa aplicar operaciones elementales, como hemos aprendido, y eliminar, y eliminar todas las filas en orden, pero la clave es que se van a eliminar filas, cuando la matiz es, una matiz no cuadrada, vean esto, 1, 2, 3, ¿está bien? 1, 2, 3, entonces, x cuadrada, esta fila tendría que eliminarse, pero haciendo operaciones elementales, ¿no? Si o si se va a eliminar, ahora, estas filas también se pueden eliminar, si son múltiples, esta fila con esta, tal vez se va a eliminar, si son múltiples, si hay que chequear, yo veo aquí, mirad, el 1 no es múltiple del 0, ni en los 2, aquí ya varía, ¿no? Aquí no hay ningún múltiple, aquí tampoco, este es 2 sí, pero aquí ya no, todito tenía que ser la fila, nadie es múltiple, entonces, esto ya se va a reducir a una identidad, x 0, 0, 0, ya está dicho, pero si quieren probarlo, hasta que elimino una fila, lo hacemos, ¿no? No hay problema, a ver, ¿cómo sería? Cuando se hace 1, se dice así, este, elimina él y es eliminar, le elimina él y eliminar, ah, ya, lo que hemos estudiado, ¿cómo eliminaría él? Eso es escalonar, ¿no? Dos veces la fila 1, va a sumarse a la nueva fila 3, y va a cambiar la fila 3, muy bien, y acá, la fila 1, voy a sumar a la fila 4, y va a cambiar la fila 4, hacemos esto, ¿qué tenemos? Estamos escalonando, y va a ser la primera, no cambia, 1, 0, 3, y 0, e incluso aquí hubiéramos mejorado, mira, hubiéramos hecho, menos un medio, a la fila, primero, la fila 2, para que el cambio de la fila 2, no afecta eso, 0, 0, 1, rápido, o sea, no afecta, aquí 2, ¿no? 2, menos 2, 0, 0, 3, ¿no? Aquí 3 por 2, 6, menos 3, 3, bien, y aquí, sumamos, dice esto, esta sobre esta, 0, esta con esta, menos 1, y, pues, es la con esta, 3, más 0, 3, ahí, entonces ahora, aquí ya están, si esto ya hemos eliminado, Ya hemos eliminado, ahora pasamos a los ceros, al frente de los ceros está el pivote, si ya se eliminan, ahora al frente de los ceros está el pivote, entonces tú dices, este pues el pivote, este y esta, entre los ceros, pero el 0 no puede ser pivote nunca, entonces el 3, menos 1, entonces cualquier otro 3, si usan menos 1 como pivote, eso que elimine a él, a él y a él, eso lo hemos estudiado, en la primera parcela, que elimine este menos 1, como pivote a él, entonces vamos a eliminar, ¿con cuánto? Pues eliminaría con, 3, ¿no? 3 veces la fila, ¿qué? 1, 2, 3, a 4, suma la nueva fila, 2, aquí también la fila 2, al 0 no le puede eliminar, ¿no? El 0 ya está eliminado, entonces esto elimina así, ¿no? Ahí está eliminado, eso es lo que queda ese, entonces, no, esa es la fila 3, ¿no? Ahí está mal, ¿viste? Ahí se pone la fila 3, para eso, ¿no? Entonces esto, vamos a estar ganando, entonces ahí teníamos, 1, 0, 3, 0, 0, 1, ahora sí, Menos, 3 por 0, 0, más 0, 0, Menos 3, más 3, 0, ¿no? 3 por 3, en este caso, 9, ¿no? 9, 12, ¿no? Muy bien, ahí tendríamos, 0, y esto podríamos multiplicar por menos 1, para esto que sea positivo, siquiera, no nos afecta nada, pero menos, a la fila 4, para que cambie la fila 4, ahí, 0, 1, menos 3, listo, ya está, y han ya se eliminado, y he hecho el pivot, entonces este he eliminado, a él, a él, a él, ¿no? Ahora, este ya eliminado, la teoría que dice, al frente de los ceros, váyanse a la siguiente columna, busquen un pivot, al frente de los ceros, donde, como han eliminado dos columnas, donde hay dos ceros, ¿no? Entonces, 1, 0, no puede eliminar, aquí 0, 0, aquí puede ser el pivot, este 0, aquí puede ser el pivot, ¿no? Este no, solo hay aquí dos ceros, entre estos dos se quiere escoger el pivot, y es el 1, y ahí está, ¿no? Este es el 1, ¿no? Y este pues va a eliminar a él, ¿no? ¿Con cuánto? Con 12, ¿no? Menos 12 veces la fila, 2 va a sumar a la nueva fila 3, para que cambie la fila 3, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Lo más, con mucho proceso, para que se entienda, 1, 0, 3, 0, 0, 1, ahí, ¿no? 0, por 0, 12 por 0, 0, 12, entonces, hay menos 12, más 12, 0, aquí, y ahora aquí me diría, ¿por qué no has eliminado, también podrías eliminar, este 1, te puede eliminar a él, sí, claro, tendría que eliminar a todos, ¿no? A él, a él, y a él, está bien, bien está eso, pero, solo eliminar eso, porque nos interesa solamente, cuando se elimina una fila, ¿no? O si se eliminan las demás, porque las otras en vano, no se va a eliminar, claro que van a seguir, ¿no? A ver, lo dejaremos ahí, ahí, 0, 1, menos 3, ahí es suficiente, con esto vean, ya está, pero él lo hubiera eliminado a él, ya, es que lo elimine, es que lo elimine, muy bien, ¿con cuánto elimine ese 1 al 3? Usted ya se da cuenta, menos 3 veces, la fila 1, no, la fila 2, ¿no? La fila 2, suma la fila 1, cambia la fila 1, ¿no? Aquí sería con, este, ¿no? Aquí como pivote eliminaría, 3 veces la fila 2, suma la nueva fila 4, para que cambie la fila 4, y si se da cuenta, hasta ahí, para mí esto ya era suficiente, ¿por qué? Porque ya no hay más filas múltiples, eso ya ha quedado ahí, ahí quedaría, pero si quiero reducirlo un poco, todo esto se va a quedar así, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y 0, 0, 1, y 0, 0, 0, es lógico, porque este va a cambiar, veníse aquí, este ya ha eliminado a él, ya ha eliminado aquí, ya ha quedado identidad, y ordenándose a esto, ahí, este ya lo escalonado, ¿se entiende? ¿se entiende mis hechos? Muy bien, pero yo les he enseñado otro truquito, para escalonar sencillamente, ¿cómo es esto? Yo solo digo esto, 1, 2, 3, ah, muy bien, 3 filas, 3, 3 columnas, ahora, una fila, dos filas, 3, esta está de más, entonces esto se va a eliminar, y se vuelve a decir, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y 0, 0, 0, y ya está escalonado, allá, pero tengo que cuidar eso, cuando lo hago así, directo a esta respuesta, a esta respuesta, ¿de qué tengo que tener cuidado? Tengo que tener cuidado, algo bien interesante, antes de hacer esto, miro, miro si este número, aquí hay un múltiplo de él, y de él no hay, yo veo las filas, a primera vista, esta fila, ¿hay parecida? no hay, o sea, múltiplo, no hay, ¿no? porque si hay múltiplo, se va a eliminar, ¿no? más antes, ¿no? como no hay algo eso, directamente, si hubiera echado operaciones, hasta eliminar, ¿no? nada más, pero eso es sencillo, aquí lo hubiera dejado, como les digo, ahí lo hubiera dejado, no necesitaba eliminar más, pero este ya es más pro, ¿no? eliminado a lo más mínimo posible, ¿no? pero ahí está, entonces la imagen, lo pueden usar así, imagen de la transformación, la pueden anotar así, vamos a ir, la primera, si así la anotan, ¿no? la anotan así, en fila, las filas, filas, vas a echar aquí, filas, filas de 0, la primera fila, 1, 0, 0, como vector, 1, 0, 0, porque te pedía vector, y es llegada, y es la llegada, y la llegada, dice en este caso, son vectores de R3, y está lógico, mirá, de tres componentes, 1, 2, 3, 1, 0, 0, punto y coma, el siguiente vector, el 0, 1, 0, y el tercer vector, 0, 0, 1, y esto no se anota, es nulo, ¿no? Muy bien, de esa manera, se calcula la imagen, la base, ¿no? La base, de la imagen, de la transformación, ¿se entiende? ¿qué dice? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? Muy bien, entonces, como ya tienen la base, se puede calcular, la dimensión, ¿no? La dimensión, de la imagen, en este caso, de la imagen, de la transformación, que le llamamos nosotros, Zango, Zango, y el Zango, es igual, se cuenta, 1, 2, 3, muy bien, esto, esto les va a pedir, esto les va a pedir, y, les va a pedir, la imagen, esto siempre pide, ahí, lo hace, el otro método, el otro método, es esto, sin escalonar, resolver, igualito, pero a veces, se complica, por esto, ¿no? un poco más real, conviene llevarlo, de esta forma, ¿no? para todos, todos avancen, de la misma manera, ya está, háganlo así, para todos los problemas, y listo, el sexto, que está el inciso, el incisito, que aquí dice, hallar núcleo, imagen, ya está, y su respectiva, base, y este, y hemos ayudado más, hallando sus dimensiones, ahora, el E, para eso me sirve eso, por eso, aunque no me pidan, siempre calculo, porque siempre te van a pedir, en este parcial, verificar el teorema, de la dimensión, el E, entonces, me están pidiendo, en el E, verificar el teorema, de la dimensión, vamos a anotar, otra vez, el teorema, de la dimensión, porque es el más importante, teorema, de ese parcial, el teorema, de la dimensión, es el teorema, de la dimensión, habíamos ya, explicado, pero vamos a otra explicadita, tienes que saber, si esta transformación, de donde viene, de U, a B doble, entonces, anotas, dice, nulidad, nulidad, es como verificar esto, ¿no? nulidad, es igual, más rango, más rango, es igual, al dimensión, a la dimensión, del inicio, el inicio sub, ese es el teorema, de la dimensión, ahí, entonces, todo esto, se conoce como, el teorema, de la dimensión, importante, entonces, ahora aplicamos, de nosotros, entonces, transformación, de qué, de R4, a R3, eso, no es, nuestra, transformación, ahí, dice, mira, de R4, a R3, ese es el copiar, porque ese te pide el teorema, mira esta parte, luego dice, nulidad, entonces, aquí escribes, nulidad, nulidad, le pones, más rango, rango, es igual, a dim, de U, U es el inicio, de nosotros, U es R4, dim, de R4, de R4, en su licencia, R4, cuando hablas de R4, dim de R4, significa, cuántas componentes, tiene un vector de R4, y de cuatro componentes, ¿no? la dimensión, nulidad, la nulidad, tenemos que ver cuánto ha salido, en su problema, para ver, esto te verifica, si hemos hecho bien todo el proceso, ¿no? de cálculos de bases, y todo, nulidad, más rango, nulidad, cuánto salió, en la nulidad, ¿no? vamos a ir a ver, la nulidad, la hemos anotado aquí, para este problema, la nulidad, sale 1, ¿no? nulidad, sale 1, entonces, vamos, 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 nulidad, 1, nos falta el rango, ¿no? el rango, es el inciso, en la imagen, el rango, el rango, sale 3, ahí, ahí, te ves cuánto ha hecho bien, ¿no? eso no puede fallar, está mal, está más largo que calcular, ¿no? nulidad, 3 más 1, 4, 4 es igual a 4, verifica, ¿no? ¿por qué dice eso, no? verificar, y ahí está, ¿no? verificar el teorema de la dimensión, verifica, 4 es igual a 4, pues hemos hecho bien el problema, entonces, se cumple el teorema de la dimensión, ¿se entiende? excelente muchachos, entonces aquí, de este problema de exámenes, hay pues varios, que les ponen algunas tranquitas, y, por ejemplo, el problema 2, lo van a hacer ustedes, pero yo lo voy a, el, el de tipo 2, estamos, ¿no? el problema 1, sería este 3, que hemos hecho, continuado, este es el 1, que estamos haciendo ahorita, y el otro tipo, mira, puede entrar así, con integrales, esto ya lo voy a hacer, está en una cierta partecita, porque lo demás, usted tiene que hacerlo, usted va a hacer esto, completito, siempre, completelo todo, tal como hemos hecho, porque, solo cambia algunas cositas, en un examen, entonces, si ya lo tienen, pues ya van a saber, cómo hacerlo, ahora vamos con este 4, a ver, vamos a ver cómo seguir con este, voy a hacerlo con, un momentito muchachos, ahora vamos a ver otro caso, ahora sí, no, 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 desde aquí, se ve la pizaza, muy bien, vean este caso, entonces, esto dice, un ejercicio así, de un examen, y veo aquí, mira, transformada de algo, aquí se pone inombia, pero aquí veo un desfase, ah, no, este, esto está, vamos a ver, esto es de variables, esto no tiene variables independientes, hay que, hay que cambiarlos, todo lo que hemos visto, y hay que construir la fórmula aquí, porque miran, no sabemos qué es, hay que integrar, hay que construir la fórmula, construiremos, entonces, entonces, este es el caso de variables independientes, por este desfase, pero hay que construir, ya, esto he visto solucionarios, que hay, de todo, la mayoría he visto equivocados en esta parte, aquí mismo el desfase, entonces, no, hay que construirlo, por tramos, ya, cuando uno no sabe, si no es por tramos, ahí se equivocan, vamos a comprobar, ya, con otros, van a comprobar, lo voy a hacer, con un paso, lo más sencillo posible, es un concepto de cálculo, porque aquí hay, mirad, derivadas e integrales, entonces, hagamos como nos dan, entonces, en un examen puede tener eso, entonces, primero verles de dónde me están dando, dice que esta fórmula, es una formulita, es una máquina, que va a transformarse, un polinomio de grado 2, lo va a volver, dice un polinomio de grado 3, un polinomio de grado 2 o grado 3, no, muy bien, hay que transformarse, aquí dice, dense eso, dice no, entonces, para construir esto, necesito, siempre partir, del vector de inicio, este es el inicio, inicio, y esta es la llegada, les había dicho, no, así habíamos dicho, en lo anterior, esta es la llegada, no, no vamos a partir la llegada, si no se parte del inicio, te van a dar, esto así, transformación del vector de inicio, este B, pertenece al inicio, pues si acaso, y te va a dar los resultados, te va a dar, en este caso, A por B, que este producto, va a pertenecer a la llegada, no, eso significa, allá, entonces, construiremos, entonces, lo que necesitamos ahorita es eso, no, un polinomio de grado 2, es el B, B, es un polinomio de grado 2, ahí nos da, nos lo daremos, un polinomio de grado 2, a ver, el polinomio de grado 2 sería, a ver, A más B, T más C, T cuadrado, ese sería un polinomio de grado 2, a ver, este polinomio de grado 2, que se hace, este inicio, a este polinomio de grado 2, mirá, se debe, primero, hacer, integral y derivada, entonces, eso lo vamos a agarrar, ¿no? un polinomio de grado 2, entonces lo podemos anotar, si quieren así, un poquito más, lo voy a poner ahí, PT lo voy a poner ya, PT lo voy a llamar, este polinomio de grado, se puede llamar PT, A más BT, más CT cuadrado, muy bien, entonces, ¿qué me piden? me piden, vean aquí, me piden, una derivadita, la derivada, la derivada de P, PT, ¿no? respecto de T, yo creo que sabemos, todos ya derivar, derivamos, derivamos la cosa T0, de B, ve nomás, más 2CT, muy bien, ya he cumplido con la derivadita, me piden también, un integral, ¿no? de 0T, PT, de T, de 0T, de 0T, PT, de T, si integramos, ¿cuánto se va a dar? integral de 0T, PT, ¿Y PT qué es todo esto? A más BT, PT, más, CT cuadrado, usted se puede dar cualquier polinomio de grado 2, ¿no? en esa orden, ¿cierto? es aquí primero, ¿no? como usted quiera, entonces será, con las variables que quiera, ¿no? y entonces, si integramos esta, ¿no? se integra, ¿cuánto sale? vamos, no sé si integrar, y usted sabe, integral, entonces, decimos, integral de A, entonces, AT, ¿no? AT, más, cuando hay BT, entonces ahí sería, BT cuadrado, sobre 2, más, ahora con el C, va a ser CT cubo, sobre 3, y evaluado, de 0 a T, entonces, este integralcito, ¿cuánto vale? vamos aquí, haciendo el teorema fundamental del cálculo, con T, va a repetir lo mismo, y con 0 va a ser 0, 0, 0, entonces valía lo mismo, valdría A, T, AT, más B medios, T cuadrado, más C tercios, T cubo, muy bien, nada más, entonces, ya tenemos, eh, la derivada, ya tenemos la integral, ahora faltaría, evaluarlo, en, en T1, ¿no? T1, dice, entonces, evaluamos en P1, entonces, ahí poníamos, P, evaluado en 1, sería este, ¿no? Este, pero en 1, cuando T vale 1, cuando T1, va a valer 1, 1 al cuadrado, 1, entonces, va a valer, A más B, más C, ¿no? porque 1 al cuadrado, es 1, hasta ahí, comprendido, como he encontrado, la derivada, la integral, y P, evaluado en 1, que depende de él, ¿se entiende, hasta esa parte? ¿Qué dicen, ¿se entiende? Ya, listo, muy bien, entonces, ahora vamos a construir, reemplazando, ¿no? reemplazo aquí, a los que me han dado, y reemplazo, ¿no? aquí me he olvidado, ¿no? Este me había olvidado, mira, PT menos 1, el desfasado, PT menos 1, me está pidiendo, entonces, aquí lo haré, y si te lo voy a hacer, aquí lo haré, en esta parte, me han pedido, el PT menos 1, ¿dónde está ese PT menos 1? Aquí había estado, mirad, ahí pide eso, el PT menos 1, entonces, eran aquí desfasados, donde vean, T menos 1, pues ahí, A más, BT menos 1, T menos 1, y, aquí, más C, más C, T menos 1, al cuadrado, ahorita vamos a ver, eso es ahí, pues eso, ya tenemos todo, ahora vamos a reemplazar aquí, la fórmula, integral, dice ahí, transformada, transformada, ahora le voy a copiar, T, T menos 1, polinomio de grado de reposado, es igual a integral, de 0 a T, de 0 a T, PT de T, más, dos veces, ¿no? más dos veces, donde es la derivada de P, respecto de T, se sabe que es, de T, ¿no? y más, T evaluado en 1, o es menos, ahí, ¿no? más, ¿no? ¿bien? en un examen puede venir con 3, negativo, ahí puede cambiar, ahí está, se va a la raíz de la transformada, entonces aquí, eso ya lo tenemos ahorita, ¿no? ahorita lo hemos obtenido, el PT menos 1, es este, entonces, A más B, T menos 1, más C, T menos 1, al cuadrado, esto es igual a qué, a esta integral, a esta integral, entonces, esta integral, ¿dónde está? lo hemos calculado, sería este, ¿no? este está, A T, más B medios, de T cuadrado, más C tercios, T cubo, ya está, más 2 veces la derivada de PT, más 2 veces, ¿dónde está la derivada de acá? 2 por esto, 2BT, 4CT, ¿no? más, 2BT, lo estoy multiplicando por 2, más por esto, 2B, ¿no? 2B, no es T, 2B, 2B, más 4CT, más 4CT, ahí está, más P, P parado de 1, P parado de 1 es A, más BC, A, más A, más B, más C, ahí está, ¿no? y es esto, mientras un poquito lo arreglamos, esta parte me la voy a copiar nomás, por si acaso, aquí lo mismo, ahí, aquí ordenaremos, no, me lo estoy haciendo en orden de creciente, en orden de constante, ¿sabes? ¿qué constante sale? ahí sale constante, sale, los constantes son, A, A, muy bien, B, aquí hay B, aquí hay un B, aquí hay un B, entonces, más 3, ¿no? más 3B, C queda ahí, más C, esta es la constante, término lineal, a ver, más AT, en término lineal, porque si uno, entonces ahí sería, paréntesis, lo copiar nomás, por ahora, porque puede ser algo más, falta, ¿no? lo voy a copiar nomás, ya muchachos, AT, mmm, sí, lo copiar nomás, voy a copiar otra nomás, ahí ya voy a hacer este, ya, 4CT, las constantes, si se agrupan, 4CT, y lo que queda, ¿no? era más, BT, no, B medios, C cuadrado, este y este, ese y ahí está, este no, más C tercios, ahí está, ya está, esta fórmula, muchachos, no se ha dado así, la será más o menos, pero aquí está mal, aquí según la, según el ejercicio, según el enunciado, la transformadita, debía transformar un polinomio, de grado 2, independiente, y volverlo a un polinomio, de grado 3, ya no se interesa, esto debe ser independiente, y es este, el independiente, este polinomio, el que estoy marcando aquí abajo, este de acá, es independiente, o no es independiente, ¿qué dice? es un polinomio, de grado 2, independiente, ¿este? ¿no? ¿no? porque tiene un desfase, entonces, debe volver independiente, entonces aquí, puede ser que se cambie, ¿no? lo que comienza, este, t menos 1, lo voy a volver, en este caso, puede ser, en este caso, x, este es el mismo, ¿no? es el mismo, porque es el mismo desfase, es aquí, un cambio de variable, es x, entonces, esto es igual a, t menos 1, y acá despegaste, ¿no? t va a ser igual a, la nueva t, va a ser x más 1, y se emplazamos, ahora sí, mira, ahora sí, el polinomio es independiente, a más bx, más cx cuadrado, y lógico, mira, un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 2, mira, independiente, bueno, normal, ¿no? ahora, aquí se va a convertir, a, más 3b, más c, más c, ahí escribimos, ahí más c, muy bien, ahora aquí, como les decía, ¿no? donde vea t, es x más 1, ¿no? aquí sería, x más 1, aquí sería, x más 1, ahora aquí sería, x más 1, ¿no? aquí va a ser, x más 1, aquí va a ser, x más 1, y ahí está un poco el problema, entonces aquí vamos a tener que hacer algo, ¿no? este está sencillo, pero de acá hay que hacer algo, este es el cuadrado, entonces aquí vamos a tener que hacer, x cuadrado, más, 2x más 1, ahora este es el cubo, ¿no? x cubo, ¿cómo es? x cubo, más, 3 veces, ¿no? 3 veces, x al cuadrado, más 3 veces, x más 1, ¿sí? ¿no está? por si acaso, compruebenlo, ustedes y ya saben, entonces a ver, lo que está ya dentro, ahora sí vamos a tratar de hacer, términos independientes, aquí son términos independientes, constante primero, ya está, ahora, constante va a faltar, ¿no? vamos a ir, ¿dónde está? aquí me falta uno, ahorita vamos a arreglar, hay que hacerlo esto rápido, porque esto ya es el, más sencillo, ahora hagamos, los que tienen términos independientes, constantes, van a ser, A más 3B más C, acá hay constante, mira, A por 1, más A, va a venir, y aquí, 4C por 1, va a venir más 4C, ¿no? aquí va a venir, y aquí por 1, B medios por 1, más B medios, y aquí constante de 1 venido, C tercios por 1, más C tercios, más C tercios, y listo, ¿no? ya está, las pasamos, las términos lineales, con, eh, coeficiente, podríamos decir, X, ¿no? ¿qué tienen X? aquí están, X, va a tener A, otro que tenga X, aquí va a ser 4C, ¿no? más 4C, otro que tenga X acá, 2, ¿no? este 2 se va a ir con este 2, va a quedar solo B, B, ahora aquí que tengan X, el único que va a tener X, ¿no? que 3, con este 3Y va a quedar C, y va a quedar solo C, listo, ya están los que tengan X, muy bien, más los que tengan X cuadrado, ¿quiénes tienen cuadrado? constante, ¿no? aquí no hay nada cuadrático, el único cuadrático aquí, aquí hay, esto es el cuadrático, B medios, ¿no? B medios, con X cuadrado, aquí hay cuadrados, y aquí, si este va a irse con, 3, 3, lo que da C, más C, esos tienen X cuadrado, más los que tienen cubo, porque esto debía transformarse en cubo, no hay cubo, no hay cubo, y el único que tiene cubo es este, pero en el cubo es más C tercios, en paréntesis, y en interés, X, un poquito más simplificado, ¿lo podemos hacer? sí, lo podemos hacer, la transformada, de un polinomio de grado, 2, ¿no? el polinomio cuadrático, es igual, la constante, se puede simplificar las constantes, A, A, 2A, ¿no? sale esto, este con este, 2A, ahora las B, ¿no? 3B, más B, aquí tenemos, 3 por 2, más B, más B, ¿no? 3 por 2, 6, 7, ¿no? más 7B tercios, más 7B medios, ¿no? 7B medios, ahora las 6, C, más C, 5, ¿no? 5C, 5C, más C tercios, ¿no? 5 por 3, 15, 16, ¿no? más 16 tercios, T, C, ahí está, ahora vámonos a las lineales, más, vamos a seguir, A, 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 normal, B, está bien, A, B, y C, 4C, más 5C, más 5C, por X, ahora las cuadráticas, las cuadráticas no se puede hacer nada, tenemos ahí, B medios, más C, y la cúbica, ¿no? es C tercios, X, y de esta manera, recién hemos construido, que, la transformación, lo que pide, de un polinomio de grado 2, de variable independiente, se va a transformar, y se va a convertir, en un polinomio de grado 3, y ahí está, este polinomio de grado 2, entra la máquina, lo procesa, y te da un polinomio de grado 3, para este ejercicio, ¿se entiende? 5, ya, entonces, así, ¿no muchachos? y esto no vale nada, porque recién vas a empezar, sobre el examen, imagínate, y así es, y así, y este es sencillito, ¿no? recién iba a empezar, la resolución de todo, solo era el inciso, en este caso, es para preguntas, ¿no? A y B, porque sin eso, no se puede hacer nada, allá la forma de la transformación lineal, sería esa, ¿no? habría otra forma, sí, pero tienes que conocer bien los cálculos, porque acá, que es un cambio de variable acá, y eso que hay diferencial, hay que cambiar aquí también, en la tendencia, se complican mucho, y lo hacen mal, he visto, la resolución se han equivocado mucho, la forma, digamos, cuando uno está poniendo, sería de esa manera, claro que uno va a ir, haciéndolo más rápido, las derivadas, y demás, ahí está, pero sería esto, ya muchachos, bien, entonces, ya lo tienen, ahora ustedes, ustedes, esto lo tienen que, llevar a su forma, matricial, lo tienen que llevar a su forma general, ¿no? y tienen que hacerlo, acá venlo, ya ahora su forma matricial fácil, ¿no? se va a ver, se va a ver, está ahí, si creemos, está formada, ¿cómo se ve el polígrafo de grado 2? A, B, C, ¿no? representándolo, constante, lineal, cuadrático, constante, lineal, cuadrático, es igual, ahora, aquí, ¿cómo van a ser? Constante, lineal, cuadrático, entonces, tienen que ser aquí, aquí, como, así, ¿no? Constante, lineal, cuadrático, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo, cómo lo verían, ¿no? ¿Cómo lo verían? Entonces, aquí, como igual, ¿no? A cada, a cada variable, cada variable, diría, ¿cómo sería? Entonces, sería aquí, constante, lineal, cuadrático, ¿no? Eso lo podemos ver, también, ¿no? Esta parte, por ejemplo, aquí, 2A, más 7B, y listo, ¿ya? Háganlo ustedes, muchachos, esta parte, ya, y desde aquí, háganlo, si no, están seguros, y los que, los que lo hagan hecho, me mandan, les mando, tengo un celular de clorista, te voy a mandar, ¿ya? Entonces, o les voy a decir, si se hace, le mando en jotito, entonces, háganlo, concluyanlo, estos pasos, ¿no? esto es lo más difícil, concluyanlo, deben tener ejercicio, ¿no? de desfasar, la siguiente clase, ya, esta es la pregunta, si es difícil, encharla a 3, si va a estar fácil, un poco fácil, ¿no? han visto, y aquí, ahí, hay un cambio, ¿no? hay que hacer cambios, siempre encha esta, por cerca, entre 3 y 4, pero, si está difícil, hay que construir, y esta es la que más siempre, ¿no? hay que construir, vamos a hacer la siguiente, esta, tipo 5, hay que construir, 5 y 6, se van a hacer igual, y está más difícil, en la siguiente, ya vamos a hacer esto, transformaciones con aplicaciones geométricas, he entrado en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, y han ido repitiendo, cuando es un examen difícil, o en un final, las aplicaciones geométricas, no es tan gran cosa, si sabemos bien geométricas, pues siempre, es uno de estos, entonces, muchachos, concluyan los 3 4, y háganlo biencito, como apuntes, ¿no? Bien, nos despedimos, la siguiente clase, hacemos más, a los que hagan, me mandan, como están haciendo, y, yo les voy a mandar, la respuesta correcta, si quiera, ¿no? nos despedimos, hasta la siguiente clase, muchachos, hasta el día miércoles, hasta luego, Inge, chao muchachos,